... Toda nación necesita de ídolos, esos seres casi míticos que se destacan por su grandeza y sus hazañas. Seres en los cuales depositar nuestra fe y nuestras esperanzas de ser mejores. Personas que son colocadas en un altar en el imaginario colectivo. Seres que nos movilizan de muchas maneras. Hoy hablaremos de dos grandes ídolos uruguayos. Alfredo Citarroza y Obdulio Varela. Su voz, que voz, potente, poderosa, siempre abarcadora y muy uruguaya, forma parte de nuestras señas de identidad, de las señas de identidad del país. Reconocido maestro por muchos cantores, como le gustaba decir a él en todo el mundo, sus letras están hoy en las voces de tantos. Y son letras que muestran un compromiso muy fuerte con el hombre. Una inclinación cargada de ternura por los perdedores, por los abandonados, por los abusados. Sus letras muestran un compromiso muy fuerte con temas que lo recorren también en aquellos poemas que quedaron en libros y no en canciones. Conoció el calor de su público, que lo consagró como un ídolo popular. Lo fue a recibir cuando volvió del exilio. Ese exilio que lo llenó de nostalgia tantas veces. Una nostalgia que yo diría ya no lo abandonó jamás. Pero hoy queremos acercarnos al Alfredo Citarroza hombre, más que al cantante que nos ha quedado por suerte en tantos registros. Y para ello, hemos venido al encuentro de quien fue uno de sus últimos representantes, Homero Rodríguez Taveira. Gracias, Homero. ¿Cómo se va? Gracias por estar aquí, con el tema de Alfredo, ¿verdad? ¿Cómo conociste a Alfredo Citarroza? Mirá, yo era funcionario de la editorial González Porto, que estaba en Juan Carlos Gómez, que era española y tenía su representante acá. Yo era informante y cobrador. Las dos cosas. En mis comienzos de trabajo en Montevideo, pues ya sabes que vengo de Rocha. Y fui al espectador que quedaba en 18 y Olimar, subí a aquella escalera de mármol, para encontrarme con Alfredo Citarroza, que había comprado la enciclopedia Utea y el diccionario Utea, creo que eran muy buenos. Bueno, edición española. Alfredo Citarroza, nunca había visto este... Apellido. Este apellido. Y bajó a un hombre chiquito, muy joven, pero con una voz impresionante. Ahí lo conocí. Cante el cantor su copla de tal manera, que al cantarla reviva su vida entera. Hay cantores que lucen voces grandotas, pero no cantan versos de pocas notas. Y hay algunos que cantan mejor que otros, pero todos los cantos son de nosotros. ¿Por qué estaba allí? Él estaba porque era el locutor de la radio, bueno lo tuyo. Claro, era el locutor de espectador en esa época, ¿no? Y bueno, yo comencé en radio en el 59, ya estaba, Alfredo ya era el locutor y había pasado centenario. Alfredo era el locutor de turno en la hora que yo hacía caravana. Caravana la empecé en el 59, en radio centenario. Y en radio centenario él era el locutor de turno y estaba para dar la hora nomás. Porque yo hacía todo el programa. ¿Qué hacía mientras yo hacía el programa? Se iba al estudio de grabaciones de radioteatro y desde la cabina de Lema, que murió un operador conocido en el ambiente de la publicidad además, y Omar Walter Pizolanti, que eran los operadores, le grababan, ¿qué le grababan? Estaba aprendiendo guitarra con Bobby Pimentel, que era un actor que era guitarrista, y Bobby le enseñaba a tocar la guitarra. Yo le digo, Alfredo está aprendiendo a tocar la guitarra. Y en un momento viene, me aparece Lema y me dice, no sabés cómo canta este flaco HDP. Pero venía a escucharlo. Y yo escuché aquello y no podía creer. Y yo tenía la costumbre de pasar un disco novedoso un ratito, unos días, y decir quién era. Hice eso. Esa primera grabación fue la samba Recordándote. Se taparon los teléfonos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hasta que lo dije, hubo una gente enloquecida y todos los días pedían esa samba Recordándote. Te comento que la samba argentina era lo que influenciaba a los cantantes del momento. Y se vestían como los chanchaleros, como los fronterizos, usaban bombos, guitarras, cantaban como ellos. Y Alfredo no escapó a esa influencia y cantó su primera canción como una samba, recordándote. Alfredo, además de cantor que impactó como cantante con su voz, es un poeta maravilloso. Lo que escribió en esa samba, por ejemplo, yo le aconsejo a la gente que se compre los libritos en la calle con las letras de Alfredo y las lee aparte. Porque la gente globaliza la música y la letra, escucha todo junto, le agrada, pero si te pones a fijar en el samba recordándote, dice, oigo tu voz llamándome, silencio en el silencio y siento que es el vino que me engaña otra vez. Yo ya no puedo volver. Viste, qué matiz hasta con vino. Después abandonó la samba. Sí, lo dejó. Dejó la samba porque él quería una identidad propia. No se vistió como no es el salchadero, se vistió con traje, corbata, su buen peinado, su pinta sinatra, gardel. Y de ahí empezó con la milonga y dice, yo voy a poner la milonga. Pero él empezó en el estudio allí en Centenario, estoy hablando del año 59. Y ahí empezó. Después Luis Américo Rodríguez Roque, que era un locutor de una radio, no me acuerdo cuál ahora, también se hizo agente productor de Antarte, Telefunken. Y el sello tonal fue el que incluyó, recordándote, milonga para una niña, para el que se va, y milonga de ojo dorado. Ajá, qué maravilla. El primer, el primer, simple, con cuatro temas de Alfredo. Con el dinero ganado en un concurso de poesía y la indemnización del despido de la radio, Alfredo Zitarrosa pagó un vuelo a Perú, en donde comenzó a trabajar como locutor de una radio. Pero apremiado por las dificultades económicas, aceptó cantar casi en contra de su voluntad en un programa de televisión por 50 dólares. Ese fue su debut profesional como cantante ante el público y el inicio de su trayectoria. Las críticas eran todas elogiosas. La prensa sorprendida lo llamaba el nuevo Gardel. ¡Guitarrero viejo, astroso y borracho! 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 Homero, ¿y cómo era Alfredo? Un tipazo, un tipazo. El que él lo consideraba amigo, era amigo de verdad. Y te quería mucho y bien, yo cultivé una linda amistad con él, más allá de haber sido representante. ¿Era tímido? ¿Era introvertido? Sí, en general era un hombre muy para él. Se concentraba mucho en lo suyo. Como tímido, tímido. No sé, mirá que somos tímidos cuando salimos a escena, somos introvertidos. Amén. ¡Gracias!